Aislados por más de dos metros de nieve, es la situación de muchos de los vecinos de la localidad de Maraña, en León. Las intensas tormentas que han atravesado la península estas dos últimas semanas ha dejado a par del pueblo incomunicado. Las máquinas quitanieves no pueden atravesar muchas de las calles por los automóviles que se ocultan bajo la nieve. Silvia González. Sí, ayer estuvo durante todo el día trabajando una máquina fresadora limpiando algunos accesos. Ahora la vía principal está limpia, no así algunas calles como estas en las que es difícil transitar. Durante una semana entera ha estado nevando en esta localidad de León y prueba de ello es que se acumulan entre dos y tres metros de nieve. Una nieve que ha dejado casi sepultadas algunas viviendas hoy. Afortunadamente la situación ha mejorado, ha salido el sol, pero lo que preocupa es retirar la cantidad de nieve acumulada en los tejados para evitar que se vengan abajo. Este es el idílico paisaje que nos deja la nieve y esta la cruda realidad. Trini tiene que escalar para poder entrar en su casa en Maraña. Hay que ir haciendo como escalones y luego llegas allá arriba y luego para bajar al hall. Y es que una semana sin parar de nevar ha dejado este pueblo del norte de León prácticamente sepultado. Hay espesores, como lo veis, cerca de los dos metros de nieve. Ayer esta fresadora conseguía abrir camino. Pues estábamos prácticamente aislados porque por la noche entrábamos en casa, depalábamos para poder llegar a la puerta, pero al día siguiente cuando ya subíamos la persiana y salíamos a la calle, lo mismo. Abiertos todos los accesos al pueblo, ahora toca despejar el paso a las viviendas que prácticamente permanecen aisladas. Lo sabe muy bien Javi el panadero. Se traiga en vez de por las puertas, como toda la vida, por los balcones, por las ventanas, se lanza al tercer piso, al segundo piso, vamos saliendo como podemos. Ahora la preocupación se centra en retirar la nieve que se acumula en los tejados. Pesa, se llueve, se hunde y... Y ya se ha venido abajo una cuadra. La nieve se había hecho derrogar, pero ha caído con todas las...